Y las alitas también se me cayeron Si es que venía volando por sentir rápido Pero miren que bonito Es una creatividad Es el día del niño Sacando el niño que lleva adentro Entonces por eso hemos venido aquí Y mandarle un saludo muy especial a los niños Claro que sí, para todos estos niños lindos Que el niño de Salvador, felicidad Y el niño que llevamos esto también nosotros Por eso hemos venido aquí, felicidad este día Porque nosotros somos niños también Eso, prueba Hay sorpresas como le digan Con hechos sorpresas Contame uno, mira, este se combina Este se combina Ay, qué lindo Cómprame Que era un regalo para la niña Ay, qué lindo, gracias Bueno entonces, vayan listos Gracias por estar aquí Pues hay que disfrutar también los otros De buenos niños Estamos en esta niña, la niña Quiero ver usted, la niña No, la niña de niña Es que no, mira, no nos pusimos de acuerdo Si nos hubiéramos puesto de acuerdo Los luceros como los bailarines Que veíamos eso algo, ¿verdad? Eso, sí, es cierto Se me cayó Se me cayó porque me dijeron Uy ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ahí está Vicky entonces Recordando su etapa de niña Cuando estaba chiquitita Yo creo que ese traje los tres niños guardados Yo creo que ese traje los tres niños guardados De hace años De cuando iba al colegio De cuando iba al colegio Gracias, gracias Bueno, pero está bonito Vicky Eh, me parece bien Bien bonito, doctor Gracias Saludos para todos Bien motivante Saludos para todos los canales Pues hoy celebramos el Día del Niño Saludos para todos los niños bellos De Salvador también Ok, gracias Vicky Gracias Por ese detalle Claro Empecé a llegar bailando y todo Ay, no va a venir el fondo La vispita se va Yo me dio tristeza La vispita Entonces vamos a apagar esa canción La vispita A ver si la tocan ahí Ah, y la va a bailar La va a bailar Vamos a bailar La vispita A ver si la tocan la vispita ¿Es que ahí viene la vispita? ¿Es que ahí viene la vispita? ¿Es que ahí viene la vispita a bailar? ¿Es que ahí viene la vispita a bailar? ¿Es que ahí viene la vispita a bailar? ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias!